Estamos muy contentos porque pudimos lograr ese sueño que teníamos de hace uno o dos meses, que decíamos que qué rico nosotros poder festejarnos y resaltar nuestra labor como docentes. Lideramos la propuesta que el equipo directivo con los maestros y con el apoyo de algunas entidades hiciéramos una celebración muy especial para reconocer esa labor tan bonita que hacen día a día los maestros en el aula, las instituciones y la comunidad educativa de Andes. Algunos de los docentes que compartieron esta velada manifestaron que para ellos es muy importante este tipo de espacios donde comparten no sólo con sus compañeros sino también con los colegas de otros planteles. En los colegios generalmente tenemos muchas oportunidades de encontrarnos con los compañeros pero hacerlo con los maestros del área rural y de otras instituciones es realmente muy importante. Quiero hacer de mi docencia algo grande y eso grande es el resultado de lo que yo le doy a mis muchachos porque mis muchachos carecen y adolecen de muchas cosas de parte del gobierno y de muchos otros entes gubernamentales pero que no carezcan y adolezcan del cariño, del amor y la comprensión que yo como docente, como guía, como orientadora le pueda dar. Ser maestro es una labor que debe estar cargada de entrega, amor y paciencia. Algunos de los asistentes nos contaron qué significa para ellos su profesión. Ser maestro para mí indiscutiblemente es pasión. Significa dar la vida. Ser maestro es vocación. Ser maestra es ser una gigante de la educación y es poder darle el conocimiento a la otra persona. Hoy es alegría, el resto del año es sacrificio, compromiso. La celebración que se vivió el pasado 16 de mayo se llevó a cabo gracias al apoyo de entidades públicas y privadas del municipio, el esfuerzo de los rectores y la participación de los docentes que se dieron la oportunidad de vivir esta festividad.